Hola compañeros y compañeras, bienvenidos de nuevo al canal. Soy Kilian Soler y en esta ocasión estoy muy contento. La gente de ByteDance TikTok se ha puesto en contacto conmigo para hacerme llegar las Pico 4. Ya sabéis que yo tuve las Pico 4 en el canal hace 5 meses cuando se lanzaron a través de la gente de Invelon, que son los distribuidores en España del dispositivo. Pero como era una cesión me lo dejaron durante 15 días. Me gustó muchísimo el estandalón porque ya sabéis que fue el primer visor de consumo con lentes Pancake. Ya sabéis que son las lentes Pancake, lo que consiguen es que el grosor del dispositivo sea mucho más delgado y el punto dulce de las lentes también sea mucho más amplio por el tipo de lentes que tiene, que como veis el diámetro es mucho más amplio que por ejemplo las MetaQuest 2 o las Pico 3 Link que yo también tengo. Con la gente de Pico tengo buena relación, ya sabéis que yo tengo las Pico 3 Link, que es un gran dispositivo sobre todo para consumir contenido de PC VR, ya que tiene el conector DisplayPort para conectarnos directamente a la placa gráfica de nuestro PC. Pero en el modo estandalón, aunque la mayoría de juegos y aplicaciones que tenemos para Pico 4 funcionan en las Pico 3 Link, me estoy encontrando que cada día empiezan a aparecer más juegos que no son compatibles con las Pico 3 Link. Entonces me puse en contacto con la gente de TikTok, la gente de ByteDance, y les comenté el problema y me han hecho llegar un visor sin ningún tipo de compromiso. El único compromiso que tengo es de vez en cuando hablar de títulos y aplicaciones, no me pagan nada, me han enviado el visor para poder analizar sus juegos y aplicaciones, ya que con las Pico 3 Link ya había muchos juegos y aplicaciones que no eran compatibles. Ya sabéis que yo soy muy transparente con todos vosotros, gracias a vosotros tengo el visor, pero no me pagan nada por hablar del visor. Y la verdad es que es un visor, las Pico 3 Link, que estoy contentísimo con él, sobre todo en modo PC, como os comento. Pero me pasa esto, que en modo estandalón, cada día me encuentro menos juegos que son compatibles con las Pico 3 Link, en cambio ya son compatibles todos con las Pico 4. Por eso que me han hecho llegar estas Pico 4. Y en todo este tiempo que ha pasado, desde que tuve las Pico 4, hace 5 meses, ha evolucionado bastante el mercado. Ya hice un vídeo de comparativa de las Pico 4 con las MetaQuest 2, hará unos 4 o 5 meses. Y uno de los puntos flojos que tenía Pico contra MetaQuest 2, era el tema de la biblioteca de aplicaciones y juegos, que no habían tantas como en MetaQuest 2. Pero es que en estos 5 meses, la gente de ByteDance, TikTok, ha hecho una apretada a nivel de software, que es una pasada. Casi todos los títulos que salen al mercado, salen para MetaQuest 2 y para Pico 4 en el mismo momento. Y también hay algunos juegos que en exclusiva aparecen para Pico 4. Esto es muy sorprendente, la velocidad que ha cogido la gente de Pico. Me ha sorprendido muchísimo lo rápidos que han sido en 5 meses, la cantidad de catálogo y novedades que tenemos para el dispositivo. Aparte, ya sabéis que tenemos un precio buenísimo de este dispositivo, que son 429 euros. La gente de Meta, como se han encontrado la competencia, han bajado el visor. Ya sabéis que lo tenemos en 449 euros, pero sigue estando un poco por debajo de precio, las Pico 4 ofreciendo mejor tecnología. Ya sabéis, sobre todo, lentes Pancake, duración de la batería, ergonomía. Eso sí, el sistema operativo no ha evolucionado tanto como el sistema operativo de MetaQuest. Se nota que la gente de Facebook Meta está muy encima de las MetaQuest 2. La gente de Pico va un poco más a poco a poco, pero sí que a nivel de aplicaciones y juegos es un lanzamiento constante de cada semana aparecen juegos y aplicaciones para el dispositivo. Así que muy contento, en el canal seguiremos aportando contenido para Pico 3, para Pico 4, para MetaQuest y también para los visores de PC, ya que las Pico 3 Link me puedo conectar al PC a través de DisplayPort, con las MetaQuest 2 también me puedo conectar al PC a través de Wi-Fi o cable, y con las Pico 4 también me puedo conectar al PC a través de Wi-Fi, cable o utilizando las Pico 3 Link con el cable DisplayPort. En principio voy a dedicar las Pico 4 a consumo de aplicaciones y juego en modo Standalone y las Pico 3 para utilizar los juegos de PC a través de DisplayPort. Así que tenemos una buena gama de visores para ir comprobando todo lo que aparece en realidad virtual para el sector de Standalone y el sector de PC VR. De momento ya sabéis que probé las PSVR 2 de Sony, pero como no tengo una PlayStation 5, no creo que haga la inversión de meterme en las PSVR 2 de momento. Veremos también que sacan más adelante la gente de Pico, se lanzan unas Pico 5, la gente de Meta se van a lanzar las Pico 3. Bueno, estaremos encima de todas las novedades que se presenten en el mercado de la realidad virtual, tanto fija como móvil. Y bueno, sobre todo dejarme feedback, que os parece que tenga otra vez de nuevo las Pico 4. Bueno, ya sabéis que constantemente estaba sacando contenido para Pico 3 Link, ahora podré traer las aplicaciones y actualizaciones para Pico 4, para MetaQuest, ya sabéis que mi canal toca todos los visores y me gusta entrar en aplicaciones y sobre todo en la evolución de los diferentes sistemas operativos. En el caso de las Pico 4, vamos por la 5.4, está a punto de aparecer la 5.5 que enseguida traeré al canal. Y en MetaQuest la última actualización, ya sabéis que fue la V50, que siempre estoy con las últimas novedades en sistemas operativos, en aplicaciones y en juegos. Me gusta ser bastante variado en contenido, juegos, aplicaciones, hardware, accesorios, bueno, todo lo que aparece para la realidad virtual, para las noticias y sobre todo dejarme feedback, que os interesa que os traiga noticias, juegos, aplicaciones, os gusta lo variado del canal, dejarme feedback, un poco de directrices para saber qué contenido os interesa, sobre todo feedback, que me ayuda mucho a crear el contenido de cara a vosotros, que son los importantes, que gracias a vosotros acabo de conseguir este visor y esto se nota porque estamos a punto ya de llegar a los 20.000 suscriptores, ha sido un camino muy lento, muy poco a poco, pero poco a poco vamos creciendo y vamos consiguiendo objetivos como este, conseguir unas Pico 4, que es importante para poder comparar con futuros visores, tener nuevo contenido y siempre estar a la última de contenido de realidad virtual. Y por último agradecer a la gente de ByteDance que hayan confiado en mí, me hayan enviado el visor y también la oportunidad de poder probar aplicaciones, juegos y nuevo hardware que se les lanzará para la plataforma. Sobre todo dejarme feedback si tenéis preguntas, tanto sobre Pico 4, sobre Pico 3 Link, sobre MetaQuest, sobre lo que queráis sobre el mundo de la realidad virtual, me lo dejáis en comentarios, intentaré contestar en algún vídeo o a través del canal de Telegram que os dejaré en los comentarios, que también tenemos un grupo tanto de MetaQuest como de Pico 4, Pico 3, para lo que son preguntas que entre todos nos ayudamos a resolver los problemas que nos encontramos en este mundo de la realidad virtual. Por último, a los que os interesa más información sobre estas Pico 4, las MetaQuest, si os vais al canal tengo multitud de vídeos, tanto sobre Pico 4, sobre MetaQuest, comparación de MetaQuest con Pico 4, Pico 3 Link, cómo conectar a PC, bueno, todo lo que podéis hacer con vuestro visorio de la realidad virtual lo encontraréis en el canal, que ya tenemos más de 900 vídeos, así que tenéis un montón de contenido para poder consultar poco a poco, consumir, ir aprendiendo entre todos sobre este apasionante mundo de la realidad virtual. Bueno, pues hasta aquí este vídeo, yo la verdad muy contento de que me haya apoyado a la gente de ByteDance, sobre todo dejarme feedback, si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta la próxima!